Yo quiero ver a mis papás. Yo quiero ver a Hernán Darío. Si esto es lo que estamos viviendo nosotros, ¿qué estarán viviendo ellos? Marín, tengo que darle una noticia. Ya me van a dar salida. Es que sus papás fueron en un accidente. Y parece que murieron. ¿Eso es mentira? Dígame por favor que eso es mentira. Eso puede ser mentira. No veo que puede ser fuera por todas y fuera. Mi amor. Es mentira. 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 Puerta. Y ustedes no vayan a empezar a molestar a que se le acaban de morir los papás. Y los míos están vivitos y coleando. Y, parce, los míos también. Pero debe ser perderlos, ¿no? Pues es que perderlos es normal, un accidente, una enfermedad. Pero que se los maten a uno. ¿Vos cómo sabes que mis papás los mataron? A mí me suelta, huérfana. Mis papás están vivos. Mis papás están vivos. Tienen que estar vivos. Tienen que estar vivos. Tienen que estar vivos. Mis papás están vivos. Sabes que no es nuestro futuro. ¿Y no queremos nada?